Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, si eres el signo de Tauro, la carta del progreso para ti es maravilloso, son las cartas egipcias que dice todo lo que estás haciendo en estos momentos, tiene que ver con el progreso, con adelantar, con procesos que van muy bien y todo eso tú tenías como 4 o 5 años tratando de lograrlo. Pensabas que iba a ser distinto, pero aprovechando todos estos movimientos para ti, si eres del signo de Tauro, es importante que sepas que vas bien. La vida te va a ayudar a que cada una de las cosas tengan su logro. Me dicen aquí que vienen oportunidades muy buenas con pagos, con compras, con situaciones, con carros, con vehículos, con motos, con los medios de transporte. Puedes estar como aprovechando la oportunidad de reunir algún tipo de dinero para que esto vaya creciendo, creciendo y creciendo y que tú tengas en la mano grandes oportunidades para surgir. Así que si quieres hacer una inversión, sea con vehículos de cualquier tipo, incluso con cosas tecnológicas que te vayan a servir como herramienta de trabajo, estás perfecto si eres del signo de Tauro. Me dicen que las dificultades comienzan a disminuir dentro de más o menos 5 a 6 días. Esto ahora lo vas a ver como complicado. Sin embargo, no es así durante mucho tiempo si eres del signo de Tauro. ¿Qué quiere decir eso? Que si se presenta una complicación porque estás averiguando, porque tengo que comprar, porque tengo que vender o porque tengo que hacer algunas diligencias, luego le vas a dar la vuelta después de 5 o 6 días y te vas a sentir mucho más tranquilo. Todo se empieza a ver con más claridad. El color para ti, para darle un poco de movimiento a todo esto y que se abran los caminos para la prosperidad, para la abundancia, para los vehículos, para las compras y las ventas, es el color naranja. Puedes utilizar cristales de color naranja, vestirte de naranja e incluso utilizar aromaterapia o bañitos de naranja para que se abran los caminos. Y también el arcángel puede ser el arcángel Uriel. Virgo. Si eres del signo de Virgo, sale la carta de la soledad. Ten cuidado, si eres del signo de Virgo, con darle prioridad a el trabajo, con darle prioridad a la parte profesional, a los bienes materiales y quedarte solo. ¿Por qué? La soledad no es un mal momento. A veces el estar solo también puede darte paz y tranquilidad. Pero en este caso, para Virgo, me dicen que hay que tener cuidado porque puedes estar muy codicioso y olvidándote de las personas que son importantes en tu vida. Entonces es un tiempo donde hay alguien que te dice, pero si no cambias, me voy a apartar, pero por favor, préstame atención, no te lo están diciendo de mala manera. La soberbia no puede ser, entonces déjame. La soberbia hay que dejarla de un lado y conectar con eso. Oye, de verdad me estoy quedando solo o la gente se está apartando de mí por X razón. Eso quiere decir que hay que tener un nivel de conciencia bastante alto. Dice la carta de la emperatriz que a lo mejor tu inflexibilidad o el ser un poco fuerte o un poco rudo te llevan a un punto de poder profesional muy bueno, pero del otro lado no hay equilibrio. Entonces para Virgo hay que buscar ese peso de la balanza que esté más o menos equilibrado, que esté más o menos armonioso para que tú puedas seguir adelante con personas importantes en tu vida. Virgo, me dicen las cartas que deberías incluso hacer unos rituales de limpieza para que toda esa energía, si convives con esas personas, no quede allí con ese sabor agridulce o con ese sabor amargo. O si quieres buscar terapia de respuesta espiritual, reiki, registros akashicos, algo que te ayude a terminar de limpiar esos procesos muchísimo mejor. Si eres el signo de Virgo hay un ritual y hay unos elementos que te pueden servir, como por ejemplo me voy a vestir de color morado. Eso te va a ayudar a transformar y a transmutar las energías de soberbia. Puedes utilizar esencia de sándalo, de cedro o de lavanda, que te va a hacer sentir un poco más flexible y puedes utilizar como cristal un cuarzo ahumado que te va a hacer ver las cosas de una manera completamente distinta. De forma de que tú veas que de verdad lo que te están diciendo del otro lado tiene valor y no es parte de una manipulación. Capricornio. Para Capricornio, en estos momentos, vamos a ver que salieron en estas dos cartas, dice el trabajo, el ser laborioso, las responsabilidades, las estructuras, la organización comienza a dar fruto para ti. Toda la atención por lo visto, tanto para Tauro como para Virgo y hasta para Capricornio, está en estos momentos puesta en la parte del trabajo. Vas a tener unos días de mucho agotamiento físico y en el momento en el que ya tú vayas a decir, bueno, finalice, sale más empleo, más trabajo, más responsabilidades y no sabes cómo quitártelos de encima. Estas conexiones directamente con el empleo, bueno, es parte de tu signo, si eres de este signo de Capricornio, pero recuerda que el cuerpo físico también se puede estar agotando demasiado. Conexiones importantes con amistades no las puedes dejar atrás o tener un momento para hacer ejercicio, caminar al aire libre y que puedas allí como despejar la mente. Van a hacer que el cuello, la cabeza y la espalda se sientan más ligeros de carga, porque el trabajo, las horas extras y las responsabilidades, si eres del signo de Capricornio, te pueden estar fastidiando mucho. Me dicen que hay algo que tienes que regenerar. Puedes utilizar medicina regenerativa, puedes tomar medicinas alternativas, cosas naturales, vitaminas, claro, obviamente con las responsabilidades que sean con un profesional, si eres del signo de Capricornio, pero hay algo que se llama regeneración celular dentro de esa parte energética. Tienes que mandarle una nueva información a tu cuerpo, porque el trabajo o las horas de más que estás haciendo cosas físicas te pueden hacer sentir demasiado cansado y agotado. Entonces piensa bien hacia dónde quieres ir. El color para ti, para esa sanación, ese equilibrio y esa armonía, si eres del signo de Capricornio, es el color verde. Puedes utilizar el aroma del limón que te va a dar como esa regeneración celular a través del aromaterapia y de los mensajes subconscientes y puedes utilizar una malaquita o una venturina, que son cristales que te van a ayudar muchísimo en sentirte un poco más fobial o con más ganas de salir adelante y de mover ese cuerpo.